La Facultad de Ecología Marina de la Universidad Autónoma de Guerrero celebrará sus 50 años de creación con una exposición fotográfica en el Museo Histórico de Acapulco, Fuerte de San Diego, del 10 de septiembre hasta el 29 de octubre. La entrada va a ser libre en los horarios normales del museo e invitamos a la gente que quiera participar. La exposición se trata de la historia gráfica y videográfica y también la exhibición de piezas que han sido rescatadas de los barcos que están hundidos aquí en la bahía de Acapulco. Es muy interesante, se les recomiendo. Durante 50 años se han enfocado a preparar jóvenes que contribuyan al cuidado del medio ambiente, enfocado en últimas fechas a investigaciones para revertir el calentamiento global. Hemos tenido desde luego lo del campamento tortuguero que ha sido uno de los proyectos pilares de la escuela, la conservación y la preservación de la tortuga marina y ha habido proyectos desarrollados por los diferentes doctores que se encuentran en la facultad que tienen que ver con cultivo de corales. Ahorita está muy de moda lo del blanqueamiento del coral, ahorita se están haciendo algunos estudios sobre eso. Entonces ha habido 50 años muy productivos. A pesar de ser una de las escuelas más pequeñas en la región, debido a la naturaleza especializada de sus programas, la Facultad de Ecología Marina ha mantenido una matrícula constante de entre 250 y 300 estudiantes por generación. Actualmente se encuentra en el proceso de admisión de nuevos estudiantes con un estimado de entre 70 y 90 aspirantes. Con imágenes de Manuel Noriega, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.